Ya vamos aquí rumbo del puerto a la cumbre, bueno, con sus puntos intermedios. Viene Pepe y un poquito más atrás Beto que es la retaguardia. Ahí ya se puede ver Beto. Y aquí Pepe. La parte más empinada de la ruta y hay que tener cuidado. Allá viene Beto que trae lesionado un dedo, el dedo pulgar de la mano derecha o izquierda Beto? De la derecha. De la derecha. Anda lesionado una ventosa. De la derecha. Te andas haciendo falso contacto. Si se presenta una misión imposible. Te iba a decir, como misión imposible no sé cuál. Que llevan los guantes y se le empiezan a fallar. Sí. Se empieza a fallar la ventosa. La última la suelta. Lo bueno es que allá hay el doble y el arnés y todo. Y aquí no hay de piña. Aquí no hay de piña. Aquí el único doble es el doble guamazo que te das. Muy bien. Una toma abierta. Las serranías. Y continuamos. Ahora se oyen abajo las guacamayas. Sí, pero bueno...